El viceministro de gestión de riesgo y protección civil, William Martínez, informó que funcionarios de protección civil y bomberos estarán desplegados desde el jueves 4 hasta el 10 de febrero en los principales ejes viales del país como parte del dispositivo Carnaval Seguro 2016. Hasta el momento se desconoce la cantidad de puntos de atención y auxilio que estarán disponibles durante este dispositivo ya que se espera el listado definitivo de los atractivos naturales habilitados para este azueto. En caso de accidentes los ciudadanos podrán llamar a la línea de emergencia BEN 911 para recibir una respuesta inmediata a quien lo requiera. En la Gaceta Oficial número 39.893 de fecha 28 de marzo de 2012 están estipuladas las medidas adecuadas para el uso de piscinas que de no ser respetadas podrían ser clausuradas ya sean públicas o privadas.